me acaba de levantar tengo hambre no sé qué comer pero tengo una idea tengo años de no ir a un mcdonald's lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a un mcdonald's a ordenar algo pequeño porque no soy fanático de ese restaurante no me gusta ese restaurante no me gusta lo que venden allí a ver qué buscamos en el menu tengo tiempo de no ir a un mcdonald's a un restaurant porque he tratado de comer limpio estoy tratando de comer limpio y también estoy tratando de bajar libras porque estoy muy pesadito el día está bien soleado después que estuvo lloviendo después que estuvo lloviendo casi un día entero ahora está todo bien limpio y bien tan menos de ir a la playa cada vez que el día se hace me gusta y ahí si miren que está temblando mucho la cámara y estoy utilizando mi teléfono no mi copro y yo creo que está un poquito pesadito a ver si no se cae a ver que nos tienen mcdonald's ahora yo sé que va a ser la misma cosa la misma cosa que no me gusta pero solo por hacer este video quiero ir a probar algo que quiero ir a ver si podemos ir para breakfast yo no puedo entender esto la gente de aquí pagan 8 to 8 fee es un impuesto para que mantengan bien el lugar para que mantengan bien las calles las plantas las plantas y todo ese todo ese trabajo los impuestos no son baratos ese es el lugar en ese lugar la calle está bien bien rajada ni quebraba necesitas recortación aquí adeclan bien las calles es lo que me gusta el estado no no cuando es una calle principal la están arreglando constantemente a ver no puedo creer que voy a ir a mcdonald's la verdad no lo puedo creer pero yo he dicho que no no he tenido interés de ir allí la última vez que yo fui a un mcdonald's fue que estaba en un viaje y yo creo que fue en Nueva York voy a pedir algo algo pequeño porque no no tengo ganas de de tirar mi dinero en este restaurante ¿cuál es el dinero en este restaurante? me voy a pedir un buey 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 3.79 si pudimos lograr comprar algo de desayuno quiere pagar con cupon ah no lo aceptaron ah no lo aceptaron ah no lo aceptaron crédito del gobierno se miró que era como un cupon pero si gracias a ver si yo 3.79 3.79 no sé si es caro o es barato está bien calientito está a 88 grados fahrenheit en celsius cuánto será como 30 30 celsius vamos a ver como como preparan la comida del mcdonalds ahora porque la última vez que yo probé el mcdonalds la comida estaba la comida estaba yo sé que todo es ah congelado no estaba tan bien me dio medio asco y y y siendo sinceramente con ustedes no 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 me lo comí todo tuve que tirarlo porque yo sé que las papas no son tan buenas han dicho que han mejorado y ya no están tan mantecosa como antes antes me gustaba mucho la comida la comida así comercial ahora ya no desde que le salió una persona un dedo yo me acuerdo esa noticia una persona pasó algo en un drive-thru a una ventanilla a ordenar una hamburguesa y en las papas tenía un pedo de dedo no sé si no era cierto o no pero esa persona llegó a a a a demandar a la compañía y no voy a decir que compañía fue porque no me interesa pero pero demandó por casi un millón de dólares y se lo dieron se lo dieron cuándo se van a llevar esas plantas esas plantas ya tienen allí como no puedo creer esas plantas que están allí yo las corté de allá atrás y ya tienen como dos semanas que tan rico es esto me dieron dos ok me dieron dos ok este es el biscuit que yo ordené el bacon egg and cheese biscuit que es el desayuno y por allí me tiraron otra que es solo cheeseburger hamburguesa de queso porque me habrán dado dos será porque estos estos ya tienen tiempo de estar allá adentro y y la gente no lo piden mucho y y la gente no lo piden mucho no se man aquí unas veces se pueden mirar dichos solo tiene la carne y y el queso a eso le llaman cheeseburger aquí en el mcdonald's en el mcdonald's este es el bacon en el cheese tiene el huevo el bacon y el queso el pan que si no me gusta de este hay que esta bien dado porque me dieron esto voy a probar a ver esta caliente como digo yo yo casi el mcdonald's yo no soy fanático del mcdonald's de todos los las noticias las controversias que se han escuchado sobre este restaurante es bien simple es bien simple solo tiene ese queso amarillo que no me... yo creo que en todos los tiene también en este después de no comer mcdonald's por casi 15 años yo no siento que han cambiado para lo mejor tiene un pico también para que en medio le de un sabor mejor yo creo que el mcdonald's está en la misma situación ya hace 15 años esta organización yo creo que nunca va a cambiar y la gente lo sigue aceptando así es gratis no me voy a dejar de preguntar es gratis esa belleza yo me la comiera si es de un caso en un caso de emergencia que yo esté viajando y digamos no hay nada puro desierto y la única opción que yo tenga es el mcdonald's ahora vamos a probar el bacon egg and cheese si miras se ve un poquito mantecosito no se como le llaman este tipo de pan pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela nos daban este pan en la mañana para de desayuno de desayuno me acuerdo que era un plato plástico con un jugo naranja o leche y nos daban este pan al lado y nos daban huevos este pan nunca me ha gustado no se que tipo de pan es yo creo que es biscuit le dije a la señora biscuit pero es biscuit pero es biscuit es biscuit o pan de biscuit si yo tengo que escoger uno de los dos yo escogería esto porque eso estaba es como yo digo que era lo que me lo dieron en la bolsa yo no se si se lo si estaban tratando de de terminar y tal vez eso ya tiene días y es lo que no me gusta de estos restaurantes solo porque tengo hambre me lo voy a comer todo es como una pesadilla la ultima vez que yo probé Maldana fue hace 15 años y eso no está exagerando han sido 15 años y durante esos 15 años se ha escuchado mucha controversia demandos y promesas que van a mejorar la comida y yo se lo digo a ustedes por experiencia la comida sigue haciendo tiempo tal vez solo es el restaurante la localización tal vez no es todo así pero este McDonald's donde yo fui es nuevo tiene que casi un año y siguen con la misma tradición no mejoraron para nada siempre están en la misma situación un 3 de 10 porque si estaba mal estaba mal el sabor y se sentía ya lo viejo y el biscuit le voy a dar un 6 un 6 de 10 lo malo fue que el huevo estaba muy húmedo por dentro y eso es que lo metieron en el en el microondas y no se conectó bien no tiene sabor la comida y yo siento que es como tirar 3 dólares o sea no la disfruto mejor esos 3, 4 dólares se los quiero dar a una persona que anda pidiendo dinero que da solo a una compañía billonaria billonaria